Gracias Universal. El presidente de Estados Unidos, Barack Obama envió una carta secreta al líder supremo de Irán en referencia a sus intereses compartidos para enfrentar al autodenominado Estado Islámico, EI, según lo informó el diario The Wall Street Journal. La carta supuestamente insta al Ayatollah Lijamenei a llegar a un acuerdo nuclear. El diario informa que el mandatario estadounidense resaltó que cualquier cooperación en la lucha contra él dependería del acuerdo a que se llegara antes del plazo de 24 de noviembre. La Casa Blanca declinó comentar sobre lo que tildó de la correspondencia privada de Obama. La correspondencia, supuestamente enviada el mes pasado, sería la cuarta vez que Obama le escribe al líder iraní desde que asumió el poder en 2009 y subraya su punto de vista que Irán es importante en la creciente campaña contra él.